¡Tú, Danesa! ¡Ven! ¡Y alcanza las... ¿No te cansas de tanto gritar? ¡Bienvenida, pagana! ¡Alabándose a Dios por traerte para que te unas a nosotros! ¡Tu Dios no gobierna mi barco! ¡No blasfemes! ¡Atiende la llamada de Dios para bautizarte! ¡Entrégate a él o lo pagarás! ¿Y cómo piensas obligarme a hacerlo? ¡Con fe! ¡Es la única arma que necesitamos! Tus amenazas no me dan ningún miedo. ¡Eso ya se verá! ¡Fe! ¡Purifica esta escoria pagana! ¡Fe! ¡Va a acabar contigo, pecadora! ¡Piénsatelo bien! ¡No voy a morir hoy! ¡El único que me muero es el que está muerto! ¡Tanto desea reunirte con tu Dios! ¿Tu Dios no tiene a nadie mejor? Hoy en día la gente adora a cualquiera. ¡Fe! 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 ¡Cómo ha sido capaz, animal! ¡Era tan dulce, tierna y delicada! ¡Genial! Ahora tengo que buscar a otra persona que me diga qué hacer.